Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, lugar donde se va a desarrollar la ceremonia de premiación del concurso Fotolecturas 2013. Preside esta ceremonia el doctor Jorge Muñoz Uélez, alcalde de Miraflores. Lo acompaña en la mesa de honor el doctor Mario Vargas Llosa, destacado escritor y premio Nobel de Literatura 2010. Para quienes piden un fuerte aplauso, por favor. Señores regidores de la Municipalidad de Miraflores, señores miembros del jurado calificador y miembros del equipo técnico, señora Mercedes González Cuenca, representante de Alfaguara, señores directores, docentes y representantes de instituciones educativas que participaron en el programa Fotolecturas. Participantes en el concurso, distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación vamos a poder apreciar un video referente al programa Fotolecturas 2013. Queridos alumnos, desde la Municipalidad de Miraflores, nosotros hemos lanzado un concurso que es muy especial para nosotros. Este concurso se llama Fotolecturas. En este caso, hemos iniciado con la literatura de un ilustre peruano que es Mario Vargas Llosa. Gracias a esta posibilidad, ustedes, quienes participen, van a poder indagar, van a poder participar y van a conocer no solo mejor la lectura o la literatura de Mario Vargas Llosa, sino también lo que es el Distrito de Miraflores. El proyecto Fotolecturas se inicia hace un poco más de 15 años en el Colegio Cambridge y poco a poco fue tomando vuelo en la medida en que los chicos de quinto de secundaria se iban comprometiendo en ir descubriendo la ciudad a través de la lectura de obras, en este caso, de Mario Vargas Llosa. Una de las lecturas que los chicos, en el caso del colegio, prefirieron era Los Cachorros. Pero además, nos fuimos dando cuenta que en muchas otras novelas, además, como en todas sus obras, el recuerdo de Miraflores está presente a lo largo de su narrativa. Eso, de alguna manera, motivaba a los chicos a poder fotografiar los escenarios y a su vez, descubrir estos escenarios en el libro mismo. Es decir, recorrer los mismos pasos que el autor en algún momento de su vida recorrió, tomar las fotos y a lo largo del tiempo darse cuenta que lo que se veía reflejado en la narrativa no necesariamente correspondía a los cambios urbanos que se habían dado. Además de las fotografías, había que seleccionar la cita, pero había que presentar este proyecto en un formato distinto, digamos lo que podía ser una forma plástica diferente. Pero todo tenía que plasmarse respetando un formato de fotografía y respetando las mismas palabras del autor. 15 años después estamos aquí para compartir, gracias a la generosidad del alcalde Jorge Muñoz, este proyecto con los colegios de Miraflores, con este concurso que se va a iniciar este año llamado Fotolecturas. Fotolecturas significó para mí conocer mi ciudad de otra manera, verla como la veían hace muchos años. Por otro lado, a la hora de hacer el proyecto, me conectaba con mi familia, porque me iban contando historias sobre lugares que ellos frecuentaban cuando eran jóvenes, entonces ahí se creó una comunicación interesante y fue divertido en general hacer todo el proyecto. Creo que lo más importante que tiene este proyecto, lo mejor que tiene es que es un proyecto donde por primera vez sales de tu zona de comodidad, de confort en equipo y tienes que salir a las calles, cada uno tiene que aportar lo que tenga que aportar para que salga un proyecto creativo, un proyecto bueno, de buena calidad y eso es el más grande desafío, donde cada uno tiene que dar lo mejor de sí y eso es lo que más, lo mejor le encuentro a este proyecto. El proyecto es claramente más importante que una simple tarea de colegio porque ofrece un reto y el reto es adentrarse a una aventura hacia lo desconocido, pero con tus amigos, lo que eso deja que te conozcas más con ellos y al mismo tiempo también conozcas más tu ciudad porque te hace ir a sitios a los que no has ido antes, sin descuidar claro el hecho de leer el libro, que es lo que apunta a este proyecto. Estoy aquí para invitarlos a participar en este bonito concurso que patrocina la Municipalidad de Miraflores y que tiene como objetivo estimular la lectura entre todos ustedes. Es un proyecto en el que los que participen van a tener que confrontar aquello que leen con la realidad miraflorina porque van a leer unas historias que ocurren en Miraflores y que tienen como protagonistas a personajes miraflorinos. El Miraflores que aparece en esas historias no es exactamente el de nuestros días, sino el del pasado, pero justamente en los trabajos que van a hacer van a encontrar ustedes aquello que en la actualidad permanece de ese pasado y aquello que ha cambiado. Y creo que es una experiencia que va a enriquecerlos, a divertirlos y también a estimularles la fantasía y la sensibilidad. Van a descubrir haciendo esos trabajos lo rica y lo enriquecedora que es la lectura y cómo ella permite aprovechar muchísimo mejor las oportunidades del mundo en que vivimos. Y también les va a enriquecer la visión de la propia realidad porque la literatura muchas veces nos muestra en la realidad que vivimos algunos aspectos que nos pasan desapercibidos y que solo a través de la lectura identificamos. Les deseo pues que participen con entusiasmo en este proyecto que estoy seguro los va a divertir y va a ser muy provechoso para sus estudios y para su vida. A leer, a trabajar y a tener éxito. A continuación, damas y caballeros, vamos a escuchar las palabras de quien representa al jurado calificador en esta ceremonia. Recibamos, por favor, con un fuerte aplauso al señor Gustavo Rodríguez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Para que se entiendan mejor mis palabras tal vez sea necesario partir en dos como con un cuchillo afilado el nombre del concurso. El nombre del concurso es Foto Lecturas. La parte de lecturas creo que habla por sí misma, por sí sola. Pero me interesa la parte de foto porque el prefijo foto significa luz. Lo interesante es que los colegios que han participado en este concurso no sólo han reinterpretado la obra de Mario Vargas Llosa a través de la fotografía, sino que han recreado estas obras bajo una luz distinta. En estos tiempos en los que se habla de la crisis de la lectura es reconfortante saber que hay maestros, que hay colegios como los aquí presentes y todos los que han participado que aproximan a los chicos a la lectura a través de ventanas iluminadas que tienen que ver poco con el tedio y tienen que ver más con el placer, que es lo que tiene que acompañar a la lectura. El jurado que me ha pedido representarlos con estas palabras se encontró finalmente, el jurado final, luego que el jurado técnico hiciera una evaluación, se encontró con cuatro proyectos finalistas, todos muy creativos en realidad. Finalmente, el jurado optó por una opción, por una alternativa que era muy sólida a nivel conceptual, tenía una idea muy redondita y además tenía una ejecución muy cuidada, muy artesanal, de tal manera que tanto el fondo como la forma de ser presentada lo hacía un trabajo inobjetable. Sin embargo, no quiero dejar de señalar y representar al jurado para felicitar a los demás participantes, porque, si mal no recuerdo, esa mañana en que nos sometimos o sometimos a votación los cuatro trabajos que hoy son finalistas, esos trabajos fueron como una brisa de aire fresco en nuestros días tan atareados, y es justamente el ser una brisa de aire fresco lo que se le pide también a la buena lectura. Así que, felicitaciones y muchísimas gracias por haber participado. Muy bien, ha hecho uso de la palabra el señor Gustavo Rodríguez en representación del jurado calificador. A continuación, damas y caballeros, se va a proceder al reconocimiento a los equipos finalistas. Este reconocimiento estará a cargo del doctor Jorge Muñoz Wells, del doctor Mario Vargas Llosa, e invitamos también para la entrega de este reconocimiento a la señora Mercedes González Cuenca, representante de Alfaguara. Los equipos finalistas van a recibir un libro cuya autoría corresponde al doctor Mario Vargas Llosa. Proyecto Miraflores en la obra y el corazón de Mario Vargas Llosa, de la institución educativa Alfredo Salazar Sotwell. Invitamos para que se acerque Fiorella Palomino Aguilar, Luis Miguel Alegre Vargas. El aplauso para ellos. Aplausos. 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 Felicitaciones. Aplausos. 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 Jimena Loaiza Rago y Nicole Távara Herrera. Felicitaciones, el aplauso para ellas. Proyecto Los Jefes y los Cachorros de la Institución Educativa La Reparación. Rachel García Cruz, Ana Belén Lora Fuentes, Stephanie Palmira Silva. Muy bien, le brindamos un fuerte aplauso también a este equipo finalista. Muchas gracias, felicitaciones. Proyecto Foto Rollo de Miraflores School. Invitamos a los integrantes del equipo, Claudia Fernández, Elena Sandoval, Caroline Vilches. Aplausos. Aplausos. Muy bien, fuerte el aplauso para este equipo también finalista. Señoras y señores, acto seguido se va a proceder a hacer el reconocimiento al equipo ganador del concurso Foto Lecturas 2013. Antes de ello, vamos a anunciar los premios que se llevará este equipo que ha ocupado el primer puesto. Pasajes aéreos Lima, Cusco, Lima, otorgados por LAN. Hospedaje por dos noches en Cusco, otorgado por Casa Andina. Becas de estudio de fotografía en el centro de la imagen. Estos premios para los integrantes del equipo ganador. Equipo ganador del concurso Foto Lecturas 2013 para el proyecto Mis Añoranzas de la Institución Educativa La Reparación. Invitamos a Vanessa Amaya, Jimena Loaiza, Nicole Távara y también a la directora de la Institución Educativa, reverenda madre María Félix Araujo Claudio. Por favor, directora de la Institución Educativa La Reparación. Muy bien, felicitaciones. Felicitaciones, fuerte el aplauso para el proyecto Mis Añoranzas de la Institución Educativa La Reparación. Felicitaciones a la Institución Educativa y a las integrantes del equipo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con el programa de la ceremonia. Muy bien, gracias al doctor Jorge Muñoz Wells, al doctor Mario Vargas Llosa y a la señora Mercedes González Cuenca por su participación en esta premiación y reconocimiento a los equipos participantes en el concurso Foto Lectura 2013. Señoras y señores, a continuación escucharemos las palabras del destacado escritor y premio Nobel de Literatura 2010, doctor Mario Vargas Llosa. El aplauso para él. Señor alcalde de Miraflores, señoras y señores, recuerdo hace un año cuando se convocó este concurso, me parece que por estas mismas fechas la iniciativa me pareció magnífica y me alegra que haya tenido tanto éxito, que haya habido tantos estudiantes de los colegios miraflorinos que han participado, que hayan trabajado con entusiasmo, con empeño y que los resultados, según me dicen, todavía no los he visto, pero voy a verlos ahora, han sido excelentes. Creo que la iniciativa nació precisamente en un colegio, en el Colegio Cambridge, y me parece sumamente interesante una manera de incitar a la lectura, a los estudiantes, en esa edad en que la lectura arraiga verdaderamente en una persona y pasa a formar parte de su vida. Creo que además este proyecto acerca la literatura de la fotografía, una idea muy interesante, creativa, estimulante para los jóvenes, y creo que es una aventura instructiva, ese cotejo que han tenido que hacer entre un texto literario y la realidad que lo inspira. Habrán podido comprobar así, de una manera muy práctica, que la literatura y la realidad son cosas distintas, aunque tengan muchos vínculos y denominadores comunes, que la realidad, al convertirse en palabras, se transforma en algo distinto, y nos ofrece una perspectiva que nos permite muchas veces tener una visión más rica, más matizada y más profunda de esa realidad que los textos literarios transforman y expresan en historias. Miraflores es, Miraflores es uno de los barrios de Lima que ha inspirado a muchos escritores, yo soy desde luego uno de ellos, pero no el primero ni el último, es un barrio en el que han vivido muchos escritores de mi generación, de las generaciones anteriores, y seguramente uno de los lugares de Lima que tiene superpuestos sobre él una rica, una muy frondosa selva literaria. La literatura enriquece mucho las ciudades, les da un espíritu, les da un alma, crea con ellas una mítica, y a la larga es la literatura la que prevalece en el recuerdo de una ciudad. Imagínense ustedes lo que significa la literatura y París, cómo esa ciudad ha sido extraordinariamente mitificada y enriquecida por todas las historias, los poemas que ella ha inspirado a lo largo de su larga historia. Creo que Lima también tiene ya una antigua tradición literaria, hace pocos días justamente estaba revisando una preciosa antología de Lima que recopiló y prologó Raúl Porras Baranechea, que fue también un ilustre intelectual miraflorino, y esa es una selección realmente preciosa de textos que desde la época de la colonia, antes todavía desde la época de la conquista, van superponiendo a la lima de la realidad una lima literaria. Ojalá este magnífico concurso tenga una continuidad, que no desaparezca con este primer año de vida, sino que continúe y siga estimulando a los jóvenes estudiantes miraflorinos a hacer ese cotejo entretenido, a vivir esa aventura que es esa confrontación entre la realidad y los libros, las historias que ha inspirado. Nada más, termino felicitando a todos quienes han participado en este concurso y muy especialmente, por supuesto, a los ganadores, también a todos los colegios y los profesores que han incitado a los alumnos a participar, y a la Municipalidad de Miraflores por haber auspiciado esta magnífica iniciativa cultural. Muchas gracias. Ha sido las palabras del doctor Mario Vargas Llosa, destacado escritor y premio Nobel de Literatura 2010. A continuación, señoras y señores, las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Fuerte el aplauso para él. Doctor Mario Vargas Llosa, damas, caballeros, amigos todos. Quiero comenzar reconociendo y agradeciendo la buena iniciativa de Claudia Caviezes, que hace algún tiempo atrás soñó con esta posibilidad de traer a Miraflores algo que para nosotros ha sido muy valioso. Hacer este concurso que ella ya había hecho en su colegio, en el colegio donde ella enseña, en el Cambridge, y que quería hacerlo extensivo a los alumnos miraflorinos. Recuerdo vivamente ese momento y ese sueño que hoy se ha convertido en una realidad. Y recuerdo también que hubo mucha gente entusiasmada con este tema y con esta posibilidad. Y uno de los entusiasmados fue justamente Gustavo, Gustavo Rodríguez, quien le puso el nombre al concurso de fotolectura y que sirvió muchísimo para incentivar lo que se quería hacer. ¿Qué quisimos hacer nosotros con este concurso? Sin duda, promocionar la lectura, hacer que la gente pueda leer, acercarse a la fantasía de los libros de Mario Vargas Llosa, pero también lo que buscábamos era incentivar la creatividad en las personas. Estas fórmulas no las inventamos nosotros, si no tenemos que decir, fueron inventadas por Claudia y recreadas por la Municipalidad de Miraflores. Promovimos también que los jóvenes miraflorinos conozcan sus espacios a través de la literatura, a través de la fantasía, a través del sueño. Y que además no solamente conozcan estos espacios, sino que se apropien de los mismos y que al apropiarse de ellos, los quieran como nosotros siempre hemos deseado que todas las personas que viven en Miraflores quieran profundamente cada rincón del distrito. Con esto también logramos rendir un homenaje a una persona muy valiosa para el Perú, como es el doctor Mario Vargas Llosa, Nobel de la Literatura. Y creíamos que era una forma también de poder llegar a decirle muchas gracias, doctor, por todo lo que usted ha hecho por nuestro país. No quiero terminar sin dejar de reconocer el gran trabajo también del equipo técnico que estuvo conformado por la misma Claudia Caviezes, Carlos Eduardo Vargas, Tracy Flury, Ninfa Chávez y Crisia Málaga. Pero después vino un trabajo muy profundo de un jurado evaluador conformado por Morgana Vargas Llosa, Gustavo Rodríguez, Fernando Carvalho y Alberto de Belaunde. A todos ellos mi profundo reconocimiento y mi agradecimiento por la labor realizada. Y también, obviamente, tenemos que agradecer a todas aquellas empresas que se sumaron a este sueño. A Santillana, Lan, Casandina y el Centro de la Imagen. Gracias a este esfuerzo común, pudimos tener este concurso tan valioso y hoy poder decir misión cumplida en este primer año. Como dijo el doctor Mario Vargas Llosa, que sean muchos años más de vida para este concurso de generación de creatividad. Muchísimas gracias. Aplausos. Han sido las palabras del doctor Jorge Muñoz Uélez, alcalde de Miraflores. Y de esta manera, señoras y señores, concluye la ceremonia de premiación del concurso Fotolecturas 2013. El señor alcalde de Miraflores agradece la presencia de todos ustedes. Lo que inmediatamente se va a realizar es que el señor alcalde y el doctor Mario Vargas Llosa van a pasar al consejillo, donde va a recibir la exposición de los equipos ganadores. Antes de eso, el señor alcalde de Miraflores va a hacer entrega de un presente al doctor Mario Vargas Llosa por su participación en esta ceremonia.